Por cierto, descarga la aplicación Kawaii, que es una aplicación parecida a TikTok, donde puedes ver videos de BTS, de otros artistas, videos divertidos, entre muchas otras cosas más. Usa mi código que estás viendo en pantalla y la aplicación automáticamente te dará dinero por usar mi código. Recuerda que esto es nada más para los nuevos usuarios o los nuevos que descargaron la app. Para poner el código, simplemente ve a tu perfil, donde está la monedita, haz clic, introduce mi código y automáticamente ya te estará dando dinero. Aprovecha mientras sigan dando dinero. ¿Quién sabe cuánto tiempo dure la oferta? Por aquí Popers y bienvenidos a un nuevo video de noticias. Por cierto, suscríbete al canal ya que cuando lleguemos a 820 mil suscriptores regalaré la Army Boom de BTS. Por cierto, suscríbete al canal ya que cuando lleguemos a 820 mil suscriptores regalaré la Army Boom de BTS. Y cuando lleguemos a 500 mil en Facebook regalaré la Army Boom y el nuevo álbum de BTS, Butter. Por cierto, estaré regalando el nuevo álbum de BTS, Butter, a los que descarguen la aplicación TikTok y Kawaii y usen mi código. Simplemente vayan a su perfil, vayan a donde está la monedita, introduzcan el código. Es solamente para las personas que no hayan descargado la aplicación y mándenme captura de que usaron mi código. Y así estarán participando. Y 11. ¿Qué hay dramas que tal vez no van a gustarte o te decepcionarán? Los dramas nos brindan una gran diversidad de temáticas, así que sin importar si disfrutas de ver series de romance, acción o médicas, habrá una producción perfecta para ti y que disfrutarás cada episodio. Sin embargo, así como las temáticas, hay divertidos gustos y también cuando se trata del ritmo de la historia, el tipo de finales y más cuestiones. Por eso, estos son los dramas que posiblemente te dejaron bastante triste. Se trata de producciones que en su gran mayoría fueron muy exitosas, ya sea en Corea o en el extranjero. Pero más allá de los números, ese es el motivo que podrías animarte a seguir tus episodios, ya que todo depende de lo que te guste ver. 1. Love Alarm 2. La segunda temporada de este drama fue muy esperada y los fans querían saber cómo iba a terminar el triángulo amoroso entre Jojo, Hye Young y Sung Ho. Pero la conclusión no fue la que muchos esperaban, así que las críticas llegaron para esta producción. El drama presenta una visión del mundo donde existe una aplicación llamada Love Alarm, misma que puede decirte si a tu alrededor hay alguien que te ama. 2. The King Eternal Monarch. Este drama fue muy criticado en Corea, pero incluso en el extranjero desató un gran debate entre los fans. Para algunos resultaba realmente interesante y novedosa. Pero para otros resultó realmente confuso. Una historia lenta y hasta la llamaron aburrida. Cuenta la historia de un reino donde el rey pierde la vida por un acto de traición. Este es en un universo paralelo y el mundo que conocemos y el mundo del rey no descansará hasta encontrar a la persona que lo salvó cuando perdió a su padre. 3. Flower Boy Next Door. Si consideramos que Parching es la protagonista, entonces podemos imaginar que el drama atraerá a muchos fans. Se trata de una historia tranquila donde una chica que trabaja desde casa como editora de libros se niega a abandonar su casa. Ella realiza todas las actividades ahí y pide todas las compras que pueda necesitar. O al menos así es hasta que llega un nuevo vecino a su vida. La historia es bastante tranquila, pero para algunos esto resultó aburrido. 4. Answer Me 1997. La reunión de excompañeros nos llevó de vuelta a una época como estudiantes y podemos conocer cómo se volvieron amigos, las dificultades que enfrentaron y cómo llegaron a ser quienes son hoy en día. La historia nos lleva a conocer un vistazo del nacimiento del K-Pop, pero en general la trama tiene poco dinamismo a pesar de que en cada capítulo ofrece algo nuevo. 5. Fight For My Way. Cuenta la historia de un par de amigos que se conocen desde que estaban en la escuela. Cada uno tenía sus sueños que quería perseguir, pero ahora son adultos y saben perfectamente que nada es sencillo y han tenido que escalar poco a poco en su camino sin certeza de si lograrán lo que desean. Ambos actores poseen un gran reconocimiento dentro y fuera de Corea, pero posiblemente este no sea el mejor drama para ver si tu ánimo está un poco bajo. 6. World of The Marriott. Este drama fue todo un éxito en Corea y de hecho compitió junto con The King Eternal Monarch por la temporada en la que se lanzaron. Pero que no podría gustarte, como dijimos antes, en gustos se rompen géneros. Y en este caso se trata de una serie con mucho, mucho drama. Si buscas una historia de traición y conflictos familiares, entonces es perfecta. Pero si quieres algo tranquilo y sin mucho estrés para los personajes, entonces no te lo recomendamos. 7. 49 Days. Cuenta la historia de una chica que vivía felizmente hasta que un accidente la deja en coma. Para volver a la vida debe cumplir con una misión que la lleve a descubrir que las personas a su alrededor no eran lo que ella pensaba. Se trata de un drama triste, pero lo que causó mayor malestar de los fans fue el inesperado final. 8. Moonlovers Scarlet Hario. Una chica viaja de manera inesperada a la era Goryo y ahora debe adaptarse a un nuevo estilo de vida para lograr sobrevivir. En Corea del Sur este drama no tuvo mucha popularidad, pero aunque en el extranjero sí robó miradas, hay algunas razones por las que podría no gustarte. La principal es que la historia es realmente triste, aunque adictiva. Como en todo drama histórico, hay vidas que se pierden, pero este sin duda sobrepasó las expectativas en ese aspecto. 9. It's ok, that's love. Una doctora y un DJ de radio se conocen en un programa y desde el primer momento descubren que no son compatibles porque piensan de manera muy distinta. El destino los vuelve a reunir y terminan viviendo en la misma casa junto a otros inquilinos. Se trata de una historia interesante, pero también un poco confusa. Si te gustan los giros inesperados, será genial, pero si no es así, entonces no es el indicado para ti. 10. Big. Un exitoso médico que está comprometido con una profesora de secundaria se mete en un accidente automovilístico con un estudiante. Ambos van a parar al hospital y uno de ellos queda en coma. Lo más extraño es que han intercambiado cuerpos y ahora la única persona que lo sabe es la profesora que iba a casarse con el médico. Esta es una historia realmente divertida, pero también confusa y sobre todo en el final. Así que si te molesta que los dramas terminen de manera extraña, entonces este no te gustará. 11. Voice over flowers. Oh my god. Esta historia es realmente popular. Cuenta la historia de una chica de clase baja que obtiene la oportunidad en un colegio de gente rica, pero ahí tendrá que enfrentarse con los famosos F4 mientras uno de ellos le hace la vida imposible. La razón por la que este drama podría no gustarte se debe a que tiene muchos clichés y debido a su año de estreno, podría parecer un poco extraño para las producciones que vemos hoy en día. Pero eso no quita que sea una historia adictiva. Qué raro uno de los dramas más famosos apareció en esta lista. Ok, bueno, ¿qué opinas sobre esto? ¿Cuál pondrías en esta lista o cuál quitarías? ¿Y quién es la novia de B? Este es el estatus de su vida amorosa. Antes del debut en la industria del K-pop junto a sus compañeros, B tuvo algunas experiencias con las citas románticas y salió con algunas chicas de su colegio. Sus romances duraban muy pocos días y no eran nada formal. En una ocasión también B aseguró que una vez se le declaró a una chica por mensaje de texto y ella nunca le respondió, por lo que el artista nominado al premio Grammy también vivió el desamor. Después de su presentación oficial como idol, Tejion acumuló mucha fama y el público lo conoció más, demostrando su personalidad amistosa y su cariño por ARMY, que le dieron un lugar privilegiado. A B lo relacionaron sentimentalmente con algunas cantantes y bailarinas del K-pop como Joy de Red Velvet, suyo de Twice y surgieron rumores de un supuesto noviazgo secreto con una fanática. Ninguna de estas historias se confirmó. ¿B de BTS tiene novia en 2021? No, el vocalista de BTS se encuentra soltero y no tiene pareja. Por el momento trabaja en desarrollar su trayectoria como artista de hype, en solista con su próximo mixtape y como actor. Aunque por el momento no quiere tener o no está interesado en una relación sentimental oficial, B no descarta la idea de vivir en familia con la chica de sus sueños. Él desea tener una niña y dos niños. En una reciente entrevista, el intérprete de The Border contó que entre sus planes como músico, quiere desarrollar sus habilidades como pianista y violinista. Así que tal vez todavía pase un tiempo sin pareja y concentrado en sus metas como idol. Esto es lo que ganó BTS solo en Corea gracias al mil de McDonald's. En todo el mundo, las fans de BTS son reconocidas por su gran dedicación, apoyo y amor por la banda. ARMY es un fandom excelente que demuestra cuán importancia tienen los chicos de BTS. BTS en sus vidas y siempre son el gran soporte de los idols en cualquier proyecto o lanzamiento. The BTS Meal fue una gran colaboración que la banda tuvo con McDonald's. Un delicioso menú que eligieron los idols con la finalidad de deleitar a paladas a ARMY con los sabores de Corea del Sur y el sello personal de los chicos de BTS. Una colaboración que se agotó en horas en algunos países gracias a las grandes filas de fans que se formaron para obtener estos alimentos. Y en Corea el apoyo no cesó para uno de los orgullos más grandes que tiene la nación, pues McDonald's de ese país vendió el de BTS Meal sin parar, dejando a los trabajadores exhaustos pero ARMY muy feliz de probar la colaboración de BTS y el restaurante. K-ARMY nunca falla para apoyar a los chicos y por eso McDonald's en Corea del Sur vendió 1.2 millones de BTS Meal y todavía estará disponible en una semana más esperando que las ventas continúen con su ritmo o incluso aumenten. No hay duda de la popularidad y la fama de BTS alrededor del mundo, pero también en Corea del Sur, el país que los vio nacer y que les ha brindado todo el apoyo para brillar más. Así que los chicos han rompido todos los récords y acumulado grandes éxitos con su fandom. Bueno, esto fue todo por este video, espero que te haya gustado. Recuerda suscribirte para más videos como este. Dale like y si llegamos a 500 likes publicaré otro video como este. Sígueme en mis redes sociales que estarán en la descripción de este video. Comenta cuál fue la noticia que más te impactó. Y nos vemos en el próximo video. ¡Ay, Purpuyú!